Hola amigos de youtube, soy Platios y en esta ocasión le vengo a agradecer de todo corazón a su apoyo, muchas gracias, he estado aflojando un poquito el canal, no he subido muchos videos y además tan poco flojo, he tenido mucho trabajo con los estudios y guau. Le vengo a decir algo, no subiré videos este mes y en el mes de enero, ya que me iré de viaje, pero le prometo que en el mes 14 subiré muchos más videos, subiré 3 videos al mes, 3 videos al mes, 3 videos al mes. Pueden subir a algún personaje, sea de terror, anime, de pelicula, pero si lo hago en Vice, Vice to Save. Pueden subir a algún programa que se va al igual, a ver si hay gente en el país. Otra cosita, ya que como me iré de viaje y no puedo avisarla, le vengo a viciarles feliz navidad y feliz año nuevo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Otra cosita, es un mensaje especial para mis amigos, Gabriel, Jesús, que me han apoyado mucho. En serio, un abrazo, feliz navidad a ustedes. Más que todo a ustedes dos, feliz navidad. También le quiero darles pequeños deditos a los vecinos. Feliz navidad, te quiero mucho. Nos vemos en el próximo año. Y a la Paz Gata también. Empecemos. Ahora si, disfruten del video. Chao, nos vemos en el 2014. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!